El hospital hoy cuenta con dos terapias prácticamente llenas, por momento algunas camas libres siempre, y las salas COVID sí están llenas porque la he estado recorriendo, y bueno, hay el personal cansado, falta personal, un personal que está recargado, modificado con la carga horaria, con otra propuesta que va atenta contra su propia salud y contra el desgaste que ha tenido todo este año, tenemos que enfrentar esta nueva modalidad de trabajo en la cual no reconocen ni sábado, ni domingo, ni feriado, así que lamentablemente necesitábamos cerrar el año de una manera más relajada, que nos consideraron un montón de cosas, y sin embargo tenemos que estar peleando y retrocediendo en el tiempo con respecto a luchas que han llevado más de 10 años quizás, y bueno, una situación injusta para el sector de enfermería, con arancelamientos bajos, con un aumento de sueldo ínfimos, con cargas laborales que rozan la explotación laboral de compañeros que tienen que hacer 20, 22 guardias, donde no le consideran ni sábado, ni domingo, ni feriado, así que lamentablemente para el sector de enfermería, más allá de otras expectativas, viene de manera negativa, porque yo creo que no hay que cambiar plata por derechos laborales, ni plata por salud. Manuel, tengo la sensación que esto no cambió a lo largo del año, por un lado son, por parte de la gente, de los vecinos, de todo el país y del mundo, son los héroes de esta pandemia, pero sin embargo, para otros, ustedes son los olvidados hoy. Sí, para el sistema de salud, ahora, yo lo que planteaba ayer con el tema de la vacuna, personalmente no me impide a confiarse, porque no me impide a confiarse este sistema, este sistema de salud nos dio la espalda durante todo el año y nos sigue dando la espalda con estas situaciones que yo te planteo, entonces cuando no haya justicia laboral para nosotros, entonces no nos van a poder decir nada a ellos, porque realmente somos los últimos a la hora de las decisiones. Y bueno, este es un tema también que divide mucho, ahí la gran mayoría está contenta, se está aplicando la vacuna con mucha esperanza, pero personalmente yo creo que nos han dejado solo durante este año en muchas cosas y se sigue viendo la precariedad laboral, las injusticias en el ámbito de la enfermería y en el ámbito de la salud pública, la verdad que se refleja en el aumento de sueldo, se refleja en los planteos de los sindicatos a la hora de defender al trabajador de la salud, pero bueno, es lo que nos queda y sabemos que esto va a seguir siendo así, luchando hasta que no tengamos aprobado nuestro sindicato y no tengamos la herramienta legal completa, ¿no? Manuel, entiendo entonces que usted no se va a aplicar la vacuna, no se va a vacunar. No, no, yo no me apliqué la vacuna y por ahora no tengo pensado aplicármela. He estado durante muchos años trabajando en terapia, muchos de las vacunas que nos aplicaban a nosotros y no se terminaba el plan de vacunación por nuestro horario, pero por X motivos y la verdad que hay otras opciones que nunca miró el Ministerio de Salud, que uno la ha ido probando por afuera y yo creo que eso también nos ha protegido, como ser la ivermectina, como el ibuprofeno inhalado que no está probado y sin embargo lo usó muchísima gente a quien luego llegó y lo sacó adelante cuestiones paralelas a la salud y que salud tiene una estructura en la cual tendría que haber invertido tiempo, dinero y especialistas en investigar esas otras alternativas y no lo hicieron. Manuel, le puedo consultar respecto al tema salarial que usted también mencionaba, ¿cuál fue el aumento aproximadamente que los enfermeros del hospital recibieron en el acumulado del año 2020? ¿Se puede conocer ese dato? En porcentaje lo que sabemos, lo que sabe todo el mundo fue un 5% más un 4% que aprobaron para que se iba a hacer efectivo ahora en enero, pero todo eso al ser en blanco te entran los descuentos de rigor de la caja y de la caja de servicios sociales y de la caja previsional. Y bueno, también es que, y ahí hay un porcentaje también que va para la cuota sindical y todo eso, hay distintos valores de número en salud, tenemos los que son 6.200, los que son 1.795, los que son full time con otro contrato, así que la verdad que eso varía de un sueldo a otro, según porcentaje, pero realmente es ínfimo porque todos conocemos el aumento que ha habido, el alza que ha habido todo este año en pandemia, que eso no descansó, y lo más desfavorecido han sido los empleados provinciales y bueno, y también los jubilados, porque ya va a haber un aumento ínfimo, también tienen eso, y bueno, claro que se les vino, ¿no? Manuel, hablando de lo que es justamente la situación hoy, lo que les consultaba al principio, en las salas COVID, en las terapias, hay un nuevo rebrote, esto es así, no hay que confirmarlo realmente por la gran cantidad de casos que se están registrando en los últimos días, hoy por supuesto la más afectada, lo venimos diciendo, es la zona norte de Santa Cruz, pero Río Gasegos no está ajena a este problema. Sí, este, yo no sé si le llamaría rebrote, pero bueno, más que rebrote, es un re descuido de parte de las autoridades sanitarias, de parte también de la población, ¿no? Que digamos que se relajó, pareciera que la pandemia ya hubiese terminado, pero no es así. Sí, se dejaron de hacer el plan de este interés, yo sé que hace mucho que no están haciendo el tema de los domicilios, hay un seguimiento descuento y pobre de los que dan positivo, hay familias completas que están aisladas, y el sistema de salud tampoco se preparó, y lo vinimos diciendo y denunciando todo este año, y seguimos con un hospital que está prácticamente colapsado, y hay áreas que están cerradas todavía de salud aquí en Gallegos, nosotros tenemos esa opción, pero imagínate Caleta Olivia que tiene un solo hospital, una sola clínica, puede llegar a ser caótico lo que es la zona norte, los hospitales son muy pequeños, el plantel de trabajadores, ya sea de enfermería o cualquier sector de salud es mínimo, ¿no? Porque hay localidades donde toda la enfermería de ese hospital es lo que, es la mitad de lo que tiene la terapia en el CEBA hoy acá en Río Gallegos, y ni hablar de los médicos, de los especialistas, ¿no? Entonces son estructuras muy débiles para contener este rebrote, si lo quieren llamar así. Hoy la localidad de Las Heras tiene la misma cantidad de casos activos que Río Gallegos, creo que hay 10 o 15 casos de diferencia, y haciendo referencia al sistema hospitalario de esta localidad norteña, realmente, bueno, debería haber mucha preocupación puesta ahí, ¿no? Sí, debería haber mucha preocupación, pero ¿sabes qué? Esa preocupación no se refleja en el resto de la comunidad, pero tampoco se refleja en los que tienen que poner la alerta, en los que tienen que exigir una mayor estructura sanitaria, mayor personal, no solo de la gente de salud también, sino desde otros actores políticos y sociales, como son los sindicalistas, como son los políticos, ya sean los oficialistas y la oposición, y de la misma ciudadanía que tendría que estar reclamando que esto funcione y que las autoridades que tienen el poder de tomar esas decisiones las tomen, y es como que nos acostumbramos a lo malo, nos acostumbramos a que las cosas sucedan y no hacemos nada para cambiarlo, estamos en más de, creo que ya superamos los 400 muertos y ya pasaron a ser números, números fríos, y es como que la gente, o sea, nadie toma conciencia de la gravedad de esto o no les interesa, y eso es lo que más me sorprende personalmente, pero bueno, no sé, qué resultado va a tener esto, cómo va a continuar, lo único que sé que es grave. Es grave y preocupa, me parece que debería preocupar y debería ocupar mucho más a los responsables de la salud, lo que pueda llegar a pasar ahora esta semana y la próxima, después de las fiestas, ya pasó Navidad, se empiezan a ver algunas cifras un poquito más elevadas, pero seguramente, digo, a raíz de todo lo que venimos viendo estos días, probablemente los casos se puedan incrementar por las reuniones familiares, los encuentros, las salidas y demás, así que seguramente vienen días complicados, días difíciles nuevamente para lo que va a ser el sistema de salud, ¿no? Sí, por supuesto, a mí lo que, y no me canso de decirlo, lo que más me sorprende es que estemos terminando el año de la pandemia, en 2020, aquí en Río Gallegos con una clínica cerrada, que estaba operativa, lista para inaugurar el hospital militar cerrado, con lugar para camas y terapias, el San José cerrado, que ni lo tocaron ni saben cómo está por dentro, y eso demuestra una falta de interés, una desidia y un abandono de la salud pública, de palabras mayores, una falta de previsibilidad y de organización, porque como digo, la salud no solamente es asistencial, debe ser preventiva, que en una situación en sí, que se abrió el turismo, que anda la gente por todos lados como si no hubiese pasado nada este año, es sorprendente eso, y los vecinos de Río Gallegos y de Santa Cruz se siguen muriendo, y esa es la verdad, esa es la realidad literal, y todavía están planteando si van a usar el ibuprofeno o no lo van a usar, y con miles de excusas que no se puede usar dentro de un hospital con todo el riesgo que ya corrimos todo el año. La ivermectina está aprobada en un montón de países, demostró que hace prácticamente ayuda en contra del COVID y tampoco fue planteada acá a nivel comunitario y a nivel de salud como protocolo, incluso hasta el dióxido de cloro, que hay una comunidad médica mundial que plantea eso y hay muchos protocolos de atención con respecto a eso, y acá no se tomaron la molestia de investigarlo, de analizarlo, de hacer un estudio, pero todo el mundo aplaude una vacuna que está en la misma instancia e incluso le ha faltado fases de investigación. Hay montantes testimonios de vecinos, de Río Gallegos, que les ayudó el ibuprofeno, la ivermectina y eso, y eso lo podés comprobar, preguntar en todas las farmacias, qué es lo que va a estar buscando la gente en estos momentos. Entonces, eso es como una realidad paralela que se vive en salud acá en Río Gallegos, acá en Santa Cruz. Y la verdad que es lamentable y yo lo tomo como un abandono de la salud de la población de parte del Ministerio. Manuel, se está yendo un año difícil, quedan poquitas horas nada más para cerrar el 2020, un 2020 que va a dejar muchas secuelas, que va a dejar mucho, mucho, mucho dolor, muchas cuestiones marcadas principalmente en los trabajadores de la salud, en todos los ámbitos, desde el médico, con mayor cantidad de años de trabajo, con mayor cantidad de estudios, hasta aquella persona que se ocupa de la parte administrativa. Todo el personal hospitalario cierra un año, no solo en Río Gallegos, sino en la provincia, en el país y en el mundo, uno de los peores años de toda la vida de una persona. Seguramente tendrán ustedes encuentros virtuales y demás para analizar toda esta situación, pero sin dudas la cuestión es grave, es compleja y, bueno, lleva a pensar qué es lo que esperamos para este año que viene, para este 2021. ¿Qué cree o qué espera que pueda llegar a pasar a partir de los primeros meses del año que viene? Como decía el trabajador de la salud, es que el hospital, en su conjunto, desde todas las áreas, se tiene que unirse, se tiene que levantar y tiene que luchar. Y lo mismo la comunidad, no nos podemos acostumbrar, no podemos seguir viviendo de la manera que vivimos, no podemos seguir viviendo mal. Acá se va un año o más, pero seguimos con las mismas problemáticas de siempre y tenemos que mirar eso. La comunidad en general y los trabajadores de la salud tenemos que comenzar a madurar en nuestra visión política, en lo que queremos para nosotros, para la ciudad, para la provincia. Y somos responsables también de todo lo que ocurre, ¿no? Entonces eso tenemos que pensar cuando se venga la época de campaña, que se venga la legislativa, cuando se renueven autoridades. No hay que olvidarse de lo que no hicieron, no hay que olvidarse cómo está la ciudad, cómo está Santa Cruz, la realidad que vivimos. No nos podemos resignar y acostumbrar a seguir viviendo mal, con malas autoridades, con malas decisiones, con falta de propuestas, con falta de interés para curar a la población. Entonces mi deseo mayor es que haya un cambio de mentalidad con respecto a eso. Luchemos para vivir mejor, que nos cuidemos entre todos nosotros, ¿no? Y que esto nos sirva de experiencia para salir mejor en mejores personas, como se decía al principio, ¿no? Y bueno, que realmente tiene que generar un crecimiento en nuestra persona, en nuestra alma, en nuestro espíritu. No puede ser que sigamos siendo los mismos después de esto, después de tantas pérdidas, después de tantos dolores en Río Llego y en Santa Cruz. Manuel, no tengo ninguna duda de que van a recibir muchas visitas en el hospital, en los lugares de atención, en la campaña electoral. Eso va a ocurrir así y seguramente ahí sí serán atendidos y serán escuchados, al menos por un par de meses, cuando haya que ir a las urnas o en el periodo concretamente de la campaña. Así que en ese sentido vamos a estar seguramente de acuerdo. Le agradecemos mucho este contacto. ¿Algo más para también agregar, que le haya quedado pendiente? Agradecerle a ustedes, a los medios periodísticos, a los que mantuvieron la libertad de prensa, a los que fueron objetivos e informaron lo bueno y lo malo. Yo creo que eso también es algo de parte de lo que no se tiene que perder en una sociedad y en una democracia real, más allá de que, yo insisto, que no vamos a vivir una democracia hasta que no haya autonomía de poderes, hasta que no se recupere el Estado de Derecho, hasta que no funcione la justicia que ha estado muda, hasta que los actores sociales luchen por los derechos de los trabajadores en todo su espectro, y también en su salud. Entonces, bueno, principalmente agradecer a ustedes y los que han hecho durante este año para mantener la verdad a los ojos de la gente.